Estamos con una folga para defender los derechos para evitar la discriminación entre los centros de trabajo de estas fuerzas que no nos van a condenar, que sepan que tengan bien claro y que cuando amenazan no nos van a ganar. El elemento de la folga es masivo, esperamos que Europastro tome nota y se siente realmente con disposición a avanzar en un acuerdo de mejoras que sea positivo para todos. Vos a loita básicamente contra las discriminaciones que tenga empresa entre los trabajadores y los distintos centros y también por la necesidad de eliminar la precariedad del personal de las empresas de trabajo temporal. Temos que avanzar decididamente en que no puede haber trabajadores de primera o de tercera.